Un poeta lo puede soportar todo, lo que equivale a decir que un hombre lo puede soportar todo. Pero no es verdad. Son pocas las cosas que un hombre puede soportar. Soportar de verdad. Un poeta, en cambio, lo puede soportar todo. Con esta convicción crecimos. El primer enunciado es cierto, pero conduce a la ruina, a la locura, a la muerte. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos una vez más a esta guarida, a este rincón del librero. Hoy les traje este librito de Roberto Bolaño. Lo teníamos un poco rezagado, pero bueno, ya vamos a darle un poquito más de bolilla. Como pueden ver, se titula Llamadas telefónicas. Este es un libro de 1997, o sea, ya tiene unos buenos años, ¿no? Ya dentro de poco cumple los 30 años. Es un libro de cuentos, no es una novela, es un libro de cuentos. Si no me equivoco, creo que es el primer libro de cuentos de Roberto Bolaño. Como pueden ver, acá en el índice, si enfoca esta cosa, ahí está. Está dividido en tres partes, ¿no? Primera parte, Llamadas telefónicas, cinco cuentos. Segunda parte, Detectives. Y tercera parte, Vida de Ann Moore. Hay un detalle acá. Cada parte termina con el nombre de la parte, ¿no? Por ejemplo, Llamadas telefónicas es el último cuento de esta parte. Detectives es el último cuento. Y Vida de Ann Moore, lo mismo. Esto lo veo como una curiosidad. Son 14 títulos en total. Bueno, como le digo, es un librito de cuentos. De este gran autor, gran autor. Yo no me canso de recomendarlo. Novelas como la que cubrimos, como la que reseñamos en este canal. Yo creo que hay que leerla, porque en algún momento hay que leerla, porque es genial que es Los Detectives Salvajes. La verdad que, bueno, nada. Ya el hecho mismo de las llamadas telefónicas nos da cuenta de todo a una época, ¿no? Ya sé, hoy hablar de llamadas telefónicas es algo casi irreal, ¿no? Cuando suena el teléfono, los que tienen teléfono de línea ya es como que es sospechoso. Nos asustamos, ¿no? Pero estamos hablando del 97, donde todavía las llamadas telefónicas tenían un sentido, ¿no? O sea, en este sentido nos habla de toda una época, ¿no? De todo lo que implica el teléfono en sí. O sea, los que vivimos esa época, bueno, recordarán las esperas, la incertidumbre, a veces la espontaneidad, ¿no? De los llamados de teléfono. Digo las esperas porque a veces había que esperar a que nos llamaran y no nos movíamos de casa. Bueno, toda una historia. Toda una historia que hace poco vi una entrevista a Martín Cobán, justamente, que hablaba de este tema. Porque ahora presentó un nuevo libro que se llama Hola, Requiem para el teléfono, ¿no? En realidad ese hola es como un signo de pregunta, ¿no? Tipo, hola, un requiem para el teléfono. Todavía no lo leí, pero bueno, lo dejo en la lista de mis pendientes que ya no sé. Ya es eterna a esta altura. ¿Qué les puedo decir? Hay muchas cosas. O sea, cuando uno lee un libro de Bolaño, es como dice la contratapa, es un iceberg. Es un iceberg, o sea, uno lo que ve es la parte ínfima, mínima. Pero cuando empieza a escarbar un poco en la lectura, van surgiendo un montón de ideas, de referencias, con otras historias, incluso del mismo autor. En muchos de estos cuentos se da como un trabajo de reconstrucción de la historia, ¿no? O sea, lo que pudo haber sido y no sucedió, y lo que efectivamente sucedió, pero pudo tranquilamente no haber sucedido nunca. Es un trabajo casi de historiador. Y la primera parte, que a mí es la que más me gustó, la que más me gustó, que se llama Llamadas Telefónicas. Acá están los cinco cuentos de Llamadas Telefónicas, que es la primera parte. Parece un homenaje a la literatura, ¿no? A los que nos gustan los libros, los escritores, la literatura en sí. O sea, todos los vericuetos de la profesión, ¿no? Del escritor en sí, ¿no? Por otro lado, la segunda parte, que se llama Detectives, los cuentos se relacionan un poco con la literatura policial, ¿no? Pero por momentos hay como una parodia, parodia un poco de este género, ¿no? Como en el caso de este cuento, William Burns. Y después la tercera y última parte, o sea, Vida de Anne Moore, está dedicado todo a las mujeres, ¿no? Son como pequeños esbozos de biografías. Hay una frase, hay muchas frases, valga la redundancia, pero hay una frase que a mí me gustó mucho, y creo que es la frase de este libro, que dice La vida no es solo vulgar, sino también inexplicable. Me gustó mucho porque me parece que representa un poco el devenir de este libro, ¿no? La repito, la vida no es solo vulgar, sino también inexplicable. Temas recurrentes, temas que se repiten a lo largo de estos cuentos. La cárcel, el exilio, muy emparentado el exilio con el tema de la cárcel, las relaciones disfuncionales, también la política, ¿no? Son temas que se dan a lo largo de los cuentos. Algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero tienen lugar. Hay muchos finales abiertos, ¿no? Por no decirle que todos los cuentos tienen finales abiertos. Y esto es una característica que se da casi en todos los cuentos, como les digo. Por el calibre de las historias, no sé hasta qué punto da para redondearlos con un final. Para ponerles una especie de frutilla del postre, digamos. Por ahí es un estilo de cuentos que no piden, no exigen, para mí, no exigen el final, ¿no? Y uno como escritor tampoco lo espera mucho eso, ¿no? Ya estamos acostumbrados a Bolaño y sabemos que no pasa por ahí, digamos, ¿no? Bueno, voy a tocar un par de cuentos. No muchos porque son, ya les digo, son 14. O sea, puedo estar hasta mañana. Pero vamos a hablar un poco del primero que me gustó mucho. Sensini. Es el primer título del libro. Y en este primer cuento se da cuenta de los vericuetos de los concursos literarios, ¿no? Los concursos literarios que tienen lugar en España, en distintas provincias, en ayuntamientos de España. Cuando digo los vericuetos me refiero más que nada a las trampas, ¿no? A las tramoyas para participar en más de un concurso al mismo tiempo, ¿no? O sea, simultáneamente. Por ejemplo, cambiando el nombre de la obra, ¿no? De la novela o del cuento. Y esto, de alguna manera, deja ver o manifiesta como una crítica, ¿no? Para nada velada, para nada velada, de este tipo de concursos de provincias, ¿no? Incluso en algún momento se dice que ni siquiera se toman, o sea, el jurado a veces ni siquiera se toma el tiempo, la molestia de leer los cuentos. O sea, directamente pasan por una especie de filtro y nada. No hay un trabajo muy elaborado ahí, digamos, ¿no? Pero primero quiero hablarles de los personajes. Hay dos personajes principales acá, vamos a decir. Por un lado tenemos a Arturo Belano. Arturo Belano, quizás a ustedes les suene. En este cuento es el narrador, que también es protagonista de la historia. Y tenemos, por otro lado, a Sensini, ¿no? Que a raíz de un concurso en el que coinciden, un concurso literario, donde participan, comienzan una relación por cartas, una relación epistolar, ¿no? En este sentido es irónico que el título del libro se llame Llamadas Telefónicas, cuando acá la relación es epistolar, ¿no? Y, bueno, se da una especie de amistad. En donde, bueno, básicamente intercambian consejos, experiencias, vivencias, qué sé yo. Como les decía, los protagonistas son identificables, son fácilmente identificables. Como les decía, Arturo Belano ya aparece en otros libros de Bolaño. Y es el... o funciona como el alter ego, ¿no? del autor. O sea, quien ocupa el lugar de narrador protagonista de la historia, que en este caso es un joven chileno, exiliado en España, que se ve obligado a hacer lo imposible, lo imposible para ir tirando, para sobrevivir, ¿no? Y, por otro lado, tenemos a Sensini. Sensini es un escritor veterano, ya viejo, de sesenta y pico años. Hoy hablar de viejo a esa edad es una ridiculez, ¿no? Porque la expectativa de vida se alargó mucho, pero bueno. Con este hombre entabla una cierta amistad a través de las cartas. Y hace poco vi una entrevista, una entrevista al propio Bolaño, en la que dice que en realidad Sensini, en realidad es un común nombre postizo que él inventa, pero para referirse a Antonio Di Benedetto, ¿no? El escritor argentino tan famoso. Escritor que, como pasa en el cuento, como ocurre en el cuento, estaba exiliado, estaba exiliado en España. Y sobrevivía, entre otras cosas, aparentemente, según lo que estuve investigando, gracias a estos concursos literarios, ¿no? Que iba ganando. Después, por ahí, les voy a dejar ahora en la descripción del videito el enlace. El enlace que les va a llevar a este recorte de entrevista, ¿no? Que le hicieron a Bolaño. Dura poquito, dura tres minutos, ¿no? Mucho más. Donde explica bien que Sensini es Di Benedetto, ¿no? Es más, es más, abrigué por ahí que la relación epistolar entre Antonio Di Benedetto y Roberto Bolaño fue realmente histórica, ¿no? O sea, existió, tuvo lugar. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay que tomar a veces con pinzas los nombres, todos los nombres propios de los cuentos de Bolaño. Porque, a ver, en una primera lectura, pareciera que hace como Borges, ¿no? O sea, que inventa nombres o mezcla, mejor dicho, autores y episodios que son reales, ¿no? Con autores que son ficticios, ¿no? Bueno, Bolaño en algunos casos hace precisamente esto, pero no en este caso. Como ven, los nombres son ficticios, pero remiten o dan cuenta de personas reales, ¿no? Porque lo mezcla, o sea, habla de Sensini y también habla de Borges, habla de otros escritores, qué sé yo, de Cortázar. Pero eso confunde, ¿no? Eso confunde un poco. Pero bueno, qué sé yo, por lo menos está esa entrevista que nos ayuda a dilucidar un poco quién es Sensini. Porque en un momento se decía que era Onetti, el escritor uruguayo, pero no. No, aparentemente no. Por eso, bueno, me parece que este cuento hay que leerlo como otros cuentos de este libro. Pero este cuento sobre todo hay que leerlo en clave autobiográfica, ¿no? Como les decía, el tema del exilio, ¿no? O sea, la típica historia de dos latinoamericanos que se fueron, que tuvieron que irse por cuestiones políticas. Porque en Argentina estaba la dictadura y en Chile también, ¿no? O sea, por cuestiones políticas tuvieron que salir del país y se fueron a España. Bueno, entonces el tema del exilio es un tema que es muy recurrente. Nos damos cuenta por algunas cuestiones que dice el autor, qué sé yo. Por ejemplo, no tenía amigos, que tenía una vida por ahí un poco triste, melancólica, ¿no? Y el hecho de recordar el país de origen siempre influye eso, ¿no? Uno que no vivió esa experiencia lo ve como algo distante, alejado. Pero debe ser muy fuerte tener que ir así de raje a otro país sin tener nada o con todo el miedo, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, no es algo que uno pueda soportar, qué sé yo. Pero bueno, por eso les decía que hay que leerlo en clave autobiográfica este cuento, ¿no? Sensini. Y por otra parte, menciona mucho la obra Ugarte de Sensini, que también es un guiño. Es un guiño a la obra Sama del escritor argentino Di Benedetto. Otro cuento que también está bueno es Henry Simon le Prince. Así, ¿no? Habría que decirlo en francés, pero Henry Simon le Prince. Algo así, más o menos. Y este cuento, y no me maten por lo que voy a decir, me hizo acordar mucho al cuento de Borges, tema de traidor y del héroe. ¿No? Salvando, como siempre le digo, las grandes distancias. No es lo mismo. El marco histórico dentro de este cuento es la rendición o la capitulación de Francia en la Segunda Guerra Mundial. O sea, en 1941, ¿no? En ese entonces, la sociedad estaba dividida en dos bandos. Por un lado, la resistencia. Y por otro lado, los colaboracionistas. Y el personaje principal en este cuento, o sea, Le Prince, es un escritor mediocre, ¿no? Que escribe en revistas de medio pelo, de mala muerte, ¿no? En diarios medio canalla. Y si bien todo hace, o hacía pensar que Le Prince iba a incolumnarse en el bando de los colaboracionistas, un poco en relación con lo que él venía haciendo con su vida en sí, sorprende a muchos, a muchas personas del ambiente, sobre todo cuando se sumó a la fila de la resistencia, ¿no? Pero nos hace pensar, en el mismo cuento, a algún personaje le hace pensar que en realidad todo se trató de una especie de aprovechamiento político, ¿no? Más que una decisión fruto de principios políticos del protagonista. O sea, es, como en resumidas cuentas, es un antihéroe que por orgullo se ubicó en el bando que le iba a dar más réditos morales, ¿no? O sea, que es un tipo que se aprovechó de la coyuntura política, ¿no? Del tiempo político que le tocó vivir. Qué fea palabra, coyuntura. Pero bueno, está de moda, lo usan todo el mundo, todo el mundo la está usando. O sea, para no unirse a los colaboracionistas. O sea, es básicamente un antihéroe, un antihéroe, pero al revés. O sea, es una vuelta de tuerca del tema del traidor y del héroe, ¿no? Si quieren. Bueno, ya les digo, los cuentos de la primera parte, a los que les gusta la literatura, ¿no? Estos, es genial, es genial porque la verdad que, qué sé yo, no sé, me gustó mucho, me gustó mucho. Enrique Martín también está genial. Después Una aventura literaria, que es el cuarto cuento. También me gustó mucho. Ahí habla un poco también del reconocimiento literario, ¿no? Y también de las envidias o pequeñas mezquindades que se dan en el ambiente literario. Los protagonistas incluso parecen genéricos, ¿no? Por otro lado está B, Belarga, ¿no? Que uno se pregunta si no será Belano, no será Bolaño. Y por otro lado está A, que es una especie de trasunto de Álvaro Medina Mena. Y en este cuento B escribe un libro burlándose de A, ¿no? Un poco porque tiene un poco de envidia, un poco de bronca, le da porque es un escritor también mediocre, que le logró la cierta fama. Y A, por su parte, sorpresivamente, elogia este trabajo que hizo B, ¿no? Generando toda una trama insólita, ¿no? Y esta metodología de usar una letra para dar cuenta de un personaje se repite en otros cuentos, ¿no? De este mismo librito. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el quinto cuento, Llamadas telefónicas, ¿no? Con el que se cierra la primera parte del libro. Bueno, justamente, Llamadas telefónicas, es un cuento entreromántico, aunque tiene rasgos del policial también, ¿no? Y acá también, como les digo, aparece personajes genéricos, como arquetipos, ¿no? Empieza así, el cuento empieza algo así. B está enamorado de X. Donde se entiende que B es Belano, y X no sabemos. Es una relación así de infuncional, que termina muy mal. No quiero adelantarles mucho, pero después nos encontramos con policías, que no tienen nombre tampoco, que son policías A y Z, ¿no? Y después tenemos la parte de los detectives. También con cuentos muy interesantes, como El gusano. Después me gustó mucho otro cuento ruso. Me gustó mucho porque muchos cuentos son como las cajas chinas, ¿no? Esto de una historia dentro de otra historia, las historias Marco. Y me gustó mucho otro cuento ruso, porque se dan muchos equívocos léxicos y fonéticos, ¿no? Por ejemplo, el personaje principal confunde palabras como sorche, que significa una especie de recluta, con chantre, que es el encargado del coro de algunas catedrales. En fin, y en un momento dado confunde también una palabra con otra que nada que ver, y se genera todo un desenlace. No quiero adelantarles mucho, pero un desenlace genial. Pero bueno, tampoco, no quiero meterme en mucho porque ya van 19 minutos y me da mucho. Pero ya les digo, todos los temas están muy buenos, compañeros de Zelda también. Me gustó mucho. También Detectives, el décimo cuento, que es un diálogo extensísimo entre dos detectives. Por un lado, Arancibia y Contreras, ¿no? Que hablan un poco de la experiencia de Chile, o sea, los centros de detención, ¿no? Es algo que se repite mucho en Bolaño. Así que bueno, nada, señores. Les dejo este cuentito. Hace poco grabé un short. Y hoy estoy inspirado. Y nada, espero que me lo comenten. Si les gusta el video, qué les pareció. Qué les parece este autor, qué les parece Bolaño. Si leyeron otra cosa. Y bueno, nada, eso. No quiero extenderme más porque ya les digo, 20 minutos es mucho. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo videíto. Si todo sale bien. Así que, adiós. Si todo sale bien. Gracias.